Final, división BB, la 1 a la victoria, para la calle. Dominican Power, luchando, con patada de huevos. Domingo, el Atlético de American Football League, 16. Domingo, campeón, a la calle, segundo, Dominican Power. Felicidades, tremenda final. El tercerista Lorenzo levantó la cara. ¿Tú lo viste? El segundo, la cogió. La pregunta la cogió, ¿eh? Sí, la cogió a él. Dominican Power, el más duro el año que viene. Campeón. ¡Vamos! A la calle. Arriba, campeón. Vamos a ponerlo ahí para la foto. Los piches, los piches primero. 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 Felicidades. Felicidades. Vamos, vamos, la foto. Ya decía campeón, ¿ya ahí? Chino, ponte ahí para una foto. Bueno, échate para acá. Quédate ahí, quédate aquí. Vamos, vamos, medio. Joder. Fíjate, también busquen Madrid. No, no, no. Si me pruebe el ámbito. ¡Vamos, tu culo! ¡Vamos, tu culo! ¡Vamos, tu culo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vendimos las tres chas procedidas como el campo de vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Felicidades! ¡Chel, chel! ¡Chel, chel! ¡Pero, chel! No hay traje para Dios. ¡No hay traje para Dios! ¡Vamos! 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 ¡Para qué, para qué, para qué campeón!